Para comenzar un nuevo proyecto en ArtQuotes, haga clic en el botón Nuevo. Aquí está la nueva ventana del proyecto. Tendrás la opción de nombrar el proyecto y agregar un cliente. Si es un cliente nuevo, pulse la tecla Intro para agregar el cliente a ArtQuotes. Cuando haya terminado, haga clic en el botón OK. Aquí está nuestro nuevo proyecto. Para añadir un artículo del catálogo, simplemente comience a escribir. Puede ser por número de modelo, fabricante, categoría y así por el estilo. Ahora podemos ver el resultado de mi búsqueda. Cuando hago clic en el botón Proyecto, me lleva a la ventana de configuración para agregar accesorios u opciones adicionales que estén disponibles. Añadiré este artículo al proyecto por medio de hacerle clic en el botón OK. Aquí está el artículo en el proyecto. Ahora voy a hacerle clic al botón Imprimir para ver el reporte cotización. Y este es el reporte cotización. Para personalizar el reporte, hay que usar las opciones de Imprimir. Al seleccionar una opción, hágale clic en el botón Guardar y Refrescar para actualizar el reporte. Al verificar el reporte, podemos enviarlo por correo electrónico al cliente por medio de elegir el botón Correo electrónico en la parte superior. Ahora vamos a salir fuera del reporte. Y cuando haya terminado con el proyecto, no se olvide de guardar y cerrarlo. Y así es como se crea un proyecto en Art of Quotes. Gracias. 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 Gracias.